Contigo es un derroche Mi sombra de día y luz de noche Amarrame a la vida con tu broche Para que siempre te sientas cada vez más cerca Yo soy el presidente de tu club de fans Que mucha gente sé que pensarán que estoy demente Y estará en lo cierto, esto es evidente Esta locura me mata, tengo noches intensas Camino perdido bajo la misma tormenta Si muero de frío, tu amor me calienta Tú siempre me atrapas Esta locura me mata, tengo noches intensas Camino perdido bajo la misma tormenta Bebo de tu río y mi sed quedó muerta Tú siempre me atrapas Ven cámbiame la vida de color Al mar dale sabor Ven tómame la mano pa' que corramos los dos Porque tú y yo es suficiente Y no es que le dimos de codo Es que no hay cama pa' todos Cámbiame la vida de color Al mar dale sabor Ven tómame la mano pa' que corramos los dos Porque tú eres suficiente Y no es que le di yo de codo Es que no hay cama pa' todos Y tú desesperas Si tú no vas conmigo por toda la pradera Desde la vez primera Vivo amarrado contigo como cualquiera Si me gusta me muero Como este beat si me acapela Por ti yo fui cruce de frontera Siento mi cora queda como si fuera Un guate sin asa Un café rico pero sin taza Yo me perdí Fuiste el mapa Me enamoré ¿Qué falta? Soy testigo que te conoce Que la vida es por todo yo lo sé Por eso es que lo muestro Grito en antavoces Esta locura me mata Tengo noches intensas Por mí no perdido Con la misma tormenta Si muero de frío El tambor me calienta Tú siempre me atrapas Esta locura me mata Tengo noches intensas Camino perdido Bajo la misma tormenta Luego de tu río Mi sed queda muerta Tú siempre me atrapas En cambio me la vida Hace un jugo ¿Qué falta? O sea Tengo una locura Oh Oh Tengo una locura Música Música Pablo Dazán Esta locura me mata Tengo noches intensas Camino perdido Con la misma tormenta Si muero el frío tu amor me calienta Tú siempre me atrapas Esta locura me mata Bebo de tu río y mi sed queda muerta Tú siempre me atrapas Nunca me mata la vida de color Gracias por ver el video